Con el desafío de profundizar la cooperación internacional para apoyar el desarrollo de la ciencia antártica, se inició la reunión anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales, uno de los foros más importantes del Sistema de Tratado Antártico. Para la Secretaria Ejecutiva del COVNAP, este encuentro permitirá que los programas antárticos 26 países discutan nuevos mecanismos de colaboración y mejores prácticas, con el fin de optimizar los recursos económicos, logísticos y científicos de la comunidad del sexto continente. En tanto, José R. Tamales, director de INAH, expresó que es una reunión muy importante para ellos, donde tratarán diversos temas de interés de cada uno de los participantes, lo que tiene relación con el continente blanco. Sí, bueno, es una reunión de 26 países, la sigla es el Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales, 26 países de todos los continentes, de África, Asia, Oceanía, de Europa, de América, están aquí, 140 participantes en total, así que es una reunión donde las personas que están aquí tienen un gran poder de decisión sobre lo que se hace cada año en la Antártica. Y optimizar los recursos en esta época de crisis que tenemos y buscar mecanismos de mayor colaboración, intercambio de programas nacionales, intercambio de científicos y técnicos, en fin, tratamos de optimizar los recursos y ser capaces de trabajar juntos. Entre los temas que se tratarán en el encuentro, se destaca la necesidad de compartir recursos como barcos y aviones y la posibilidad de trabajar en acuerdos que permitirán la adquisición de la mayor parte de combustible requerido para el funcionamiento de embarcaciones y bases. La reunión organizada por el Instituto Antártico Chileno, INAH, Servicio Dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, congregará a 120 personas del 3 al 6 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Dreams. Importante será el tercer día destinado a reuniones bilaterales y multilaterales, tendientes a fortalecer el trabajo conjunto en áreas geográficas como la Península Antártica, donde trabajan 15 programas científicos.